Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. No me asiento unos minutos. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Hace un tiempo atrás enseñaba sobre la vida de un hombre llamado Barrabás y educaba aquí en la casa sobre algunos puntos. Por cierto, me disculpo porque el miércoles quedé de enseñar aquí sobre fluir en milagros y donde ciencia, pero lo voy a hacer eso el día miércoles. Nuevamente voy a comenzar a aplicarlo porque estaba meditando en esta palabra en un momento anoche. Hablaba una reflexión de las cosas que uno tiene que atravesar sirviendo a Dios y testificaba en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, sobre parte del testimonio que viví cuando mi hija falleció. La circunstancia que sentía que me encontraba desolado y que ya Dios no me hablaba y que Dios no estaba conmigo fue algo frustrante en un momento dado de mi vida, pero estuve meditando en esta palabra luego de eso. Y me llama mucho la atención que Jesús hizo tantas señales, tantos milagros y la gente vio todo lo que Jesús hizo. Pero en un momento dado se reúne un grupo de hombres y de mujeres, por así decirlo, para tratar de destruir la vida de Jesús. No solamente dañar su nombre, sino de desaparecerlo para siempre. Mas ellos no sabían que estaban empujando eso a su destino profético, a lo que ya se había establecido sobre él. Y dice la palabra de Dios que había un hombre en aquel lugar llamado Arrabás. Y me llama la atención porque dicen que era famoso. El hombre pertenecía a un grupo de personas que se encargaban de provocar escándalos en diferentes partes. A lo que hoy llamaríamos nosotros líder de una asociación o una pandilla o una ganga. Y así estaba el hombre, era considerado un delincuente, pero nadie se imaginaba que detrás de ese hombre había un propósito en la vida de Arrabás. Cuando usted mira eso, usted comienza a darse cuenta que la Biblia dice que había gente que eran encarnecedoras, se encarnecían. ¿Qué es un encarnecedor? Una persona que se mofa, una persona que se burla de lo que otro está padeciendo. Y eso comenzaron a hacer con la vida de Jesús. Al ello ver la situación, dice la palabra de Dios, que incluso levantaron falsos testimonios. Hubieron personas que recibieron dinero a cambio de testificar algo que no era cierto para dañar la vida de Jesús. Y me llama la atención que Pilato viendo todo esto, su esposa, a la esposa de Pilato, Dios prácticamente le turba sus sueños y el sueño comienza a revelársele a ella. Y ella se acerca a Pilato y le dice que no hiciera nada en contra de este hombre justo, porque ya ella discernía que en los sueños era perturbada por Dios por causa de Jesús. Pero Jesús en un momento dado solamente guarda silencio. Jesús viene y se queda bien calladito, sopliendo la prueba y la angustia, teniendo el derecho a defenderse. Escúcheme bien, no hay nada más difícil en esta vida que usted guardar silencio cuando usted sabe que usted quien tiene el derecho a hablar. Lo más difícil para un ser humano es no defenderse cuando sabe que tiene todo el derecho para defenderse. Pero la Biblia establece que esto maravilló a Pilato y Pilato se lava la mano por este hombre llamado justo. Si usted se da cuenta, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, el único que habla de que Jesús dice perdónalo porque no saben lo que hace, es Lucas. Y una de las cosas que a mí me marca es que cuando ellos comienzan a hacer todo lo que ellos hacen, una de las cosas que pasó fue que ellos azotaron a los dos ladrones que estuvieron al lado de Jesús. Mano le quebrantaron las piernas a Jesús para que se cumpliera lo que decía en la palabra que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Eso no es todo. Lo más poderoso es que Jesús sabe que lo están azotando, que lo están agobiando, que lo están maltratando, que están hablando cosas que no son en contra de Él. Jesús sabe que está recibiendo golpes, fue latigazos, fue azotado, hermano. Y Jesús le dice al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nadie puede hablarle a alguien que lo perdone cuando le están agolpeando. Lo más difícil que se le hace a una persona es decirle que perdono cuando sabe que tiene la razón para no perdonar. Cuando sabe que tiene la razón humanamente hablando para no perdonar, ¿cómo la razón? para no perdonar. Imagínese que Padre que le esté matando a un hijo se atreve a decir no, yo te perdono. Y su hijo le dice al Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. Yo observo esto y desde otra óptica me pongo a pensar en un Jesús que sabe por qué está siendo sacrificado, por qué él está siendo maltratado, por qué está siendo perseguido. Ellos no entendían que lo que le estaban haciendo a Jesús simplemente era acelerándolo a su destino, a que se cumpliera la palabra de Dios sobre su vida. Y lo más difícil para alguien que puede existir en este momento es ser maltratado, ser herido y tener que decir a alguien, te perdono. Cuando usted habla del perdón, usted tiene que olvidarse de todo lo que en un momento dado le hicieron. Y poder mirar a alguien con amor y con misericordia es muy difícil cuando hay una herida en el interior. La iglesia necesita sanidad interior. Tenemos miles y miles de personas que cargan cosas del pasado, situaciones que le hicieron a sus padres, que le hicieron a sus familiares, pero no ha sido capaz de perdonar a esa persona que le hizo tanto daño. Y en su vida simplemente dicen, oh no, yo te perdono de la boca para afuera. Pero por las noches, cuando llega el momento del dolor y del sufrimiento dicen, yo recuerdo cuando tú me heriste, cuando tú me hiciste daño, pero no se acuerdan cuántas veces le han fallado a Dios y que Dios nunca le ha dicho, yo me acuerdo cuando tú me ofendiste. Él perdó. Usted no perdona, usted no es libre. Usted no perdona a su hermano, usted no es libre, hermano. Usted puede avanzar, hablar en lengua, profetizar. Eso son dones, hermanos. Pero perdonar a alguien, que como dicen en el Caribe, te hizo la vida de cuadritos, es algo muy difícil. Perdonar a alguien de corazón, no de la boca para afuera, de corazón. Que cuando tú ve a esa persona cara a cara, rostro no refleje que en ti hay maldad, hay odio en esa persona. Jesús recibió todos los azotes. Toda la persecución. Y teniendo el poder y la autoridad para terminar el problema. Precidió decir perdón a los que no saben lo que hacen. Yo veo esto dentro de la iglesia. Y veo hijos que no perdonan a sus padres. Y padres que no perdonan a sus hijos. Hijos que no perdonan a sus padres porque su padre quizá en un momento, en una circunstancia, o por su falta de madurez cometieron un error. El error que cometieron fue que no pudieron estar presente ahí para darles la educación que ellos necesitaban o esperaban o la paternidad, el amor fraternal que ellos necesitaban, perdón, el amor que ellos necesitaban para estar allí presente. Que le hacía la falta de su papá, de su mamá, la presencia de ellos. Y que por condiciones de la vida, circunstancias que atravesaron, no pudieron estar ahí. Muchos por la mala edición que tomaron, otros por la inmadurez y otros porque salieron a buscar un trabajo pensando que de esa forma le iban a poder una vida mejor a sus hijos, pero sus hijos no lo entienden así. Otro porque su padre desde niño lo abandonaron. Escúchame bien. Y van a una iglesia hoy en día y todavía se tienen hasta ministerio y no han podido perdonar a esa persona. Leen la Biblia, caminan por las calles, dicen que aman a Dios, pero no han perdonado a esa persona. Escúchame bien. No han perdonado a su padre. Padre que no han perdonado a sus hijos porque sus hijos en un momento ya lo hicieron pasar una vergüenza. Escúchame bien. En una sociedad o en su familia y se sienten tan avergonzados que dicen, ya tú no eres mi hijo. Y van a una iglesia. Más Jesús, teniendo el poder para darle la vida y para quitarla, recibe todos estos estragos y como quiera dice que lo perdonen. Yo me pregunto, ¿qué es más difícil? Ser azotado por una humanidad a la cual humanamente tú todavía, si fuera a hablar de una óptica humana, tú no has visto, no has compartido con ellos, perdonarlos, o tú ver que te azotan y pedir que perdonen. Hombres y mujeres que en su niñez fueron molestados, otros abusados y dicen que aman a Dios y no han perdonado. Perdonados, hijos, padres, madres, amigos, personas que por una mirada en un momento dado, hubo un intercambio de mirada y quizás esa persona estaba pasando por un mal momento ese día y todavía no conocen el perdón. Perdonar, perdonar es más que sentarte en una silla. Perdonar es verte a ti mismo en la falta de los demás. Escúchame bien. Y cuando usted perdona a alguien, usted dice, hoy lo hizo hoy, pero mañana puedo ser yo quien lo haga y quien necesite un perdón. Perdonar es más que extender la mano y darle un abrazo a una persona. Perdonar es sacar por completo de nuestras vidas esas raíces de amargura y darle la oportunidad al eterno Dios para que las cosas marchen bien. Perdonar, perdonar, escúchame bien, es tú buscar a aquellos que te ofendieron y decirle tú a ellos, perdóname tú a mí. Eso refleja el amor de Dios en la vida de un ser humano. Escúchame. Y usted quizás era pastor, usted no puede hablarle del perdón porque usted nadie le ha hecho nada, eso cree usted. Quizás en su mente. Eso piensa usted quizás en su mente. Pero mi libertad condicional delante de un juez tuvo en manos de seis individuos. Los cuales comían conmigo en una misma manera. Hacían y deshacían conmigo en un mismo lugar. Y los seis fueron delante de un juez diciendo, fue él quien lo hizo cuando ellos estuvieron presentes conmigo. Y sabían que el problema no era mío, yo me metí en el problema para defenderlo a ellos. Y ese día yo decía, cuando yo salga de aquí, si es que salgo, yo voy a tomar venganza represaria. Y así como ellos lo hicieron, entonces yo lo voy a resolver de otra forma. Para saliendo de la corte no pude hacer nada. Porque aún estando descarriado conocía a Dios. Y lo primero que escuché a Dios, siendo yo descarriado, decirme fue. ¿Y tú no me diste la espalda a mí, Miguel? ¿No fuiste tú quien me dejaste a mí para coger la calle, Miguel? Mas yo estoy contigo todavía, no te he dejado solo en esta corte. Y cuando yo veo esto, dentro de la congregación, me pongo a pensar, ¿qué dirá Jesús? ¿Qué pensará Él? Que fue crucificado sin pecado alguno, por nuestros pecados. ¿Cuál sería la percepción de Jesús hacia nuestras vidas? Que no perdonamos a nuestros prójimos. ¿Cómo nos miraría Jesús a nosotros? Cuando le decimos a alguien, yo te perdono por lo que me hiciste. Pero no pueden pasar 15 minutos, 20 minutos, una hora o dos horas. Que ese pensamiento no vaya a gobiar nuestra mente. Y nuestro corazón. Y que eso no venga a nuestra memoria. Y esa herida recobre vida en nuestras vidas. Quizás tú me dirás, pero pastores que yo fui muy azotada. Fui muy azotada. Dios, si me puede tocar cuando pienso en tu amor en el piano, aleluya, te lo agradecería. Escúchame bien. Y veo estas cosas. O vivo para adorarte. Escúchame bien. Veo estas cosas. Y veo personas que quieren que Dios lo bendiga y le dé de todo. Gente, aunque Dios tiene plan para bendecirlos. Pero la falta de perdón estanca sus bendiciones. Porque no pueden ir delante del Padre. Óyame. El perdón es tan fuerte. Que si tú vienes a traer una ofrenda delante de Dios. Escúchame bien. Al altar. Pero tú tienes algo contra tu hermano y no le has pedido perdón. Tu ofrenda no es grata para Dios. Dios no toma esa ofrenda con gratitud. Te voy a decir por qué Dios no la toma. Porque tú no hiciste paz con tu prójimo. Antes de tomar y llevar esa ofrenda. Escúchame. No tuviste la actitud de ir delante de esa persona a decirle perdóname. Porque a veces nuestro ego y nuestro orgullo es mucho mayor que nuestra realidad en Dios. Y nosotros le damos la oportunidad a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro orgullo. De que sean ellos los que tomen posesión y autoridad sobre nuestras vidas. Le quitamos. Escúchame bien. Le quitamos a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y cómo le quitamos a Dios lo que le pertenece a Dios? Cuando hacemos lo que nosotros queremos hacer porque nosotros somos los que tenemos la razón. No hay alguien que se sienta más fuerte en la vida que aquel que sabe que ha sido herido y que se quiere victimizar. O que aquel que sabe que fue quien hirió y se quiere hacer la víctima y quiere que le tengan conmiseración. Eso te hace fuerte en una área. Pero te debilita en otra. Te voy a decir los dos puntos diferentes. Te hace fuerte en el área de que tú quieres que todo el mundo te tenga pena. Y si alguien que no conoce la realidad de tu vida y de quien tú eres en Dios te va a tomar pena. Y te va a decir si está bien y te va a ver como una víctima. Ahora, ¿en qué te debilita? En que tú sabes que en tu interior no vas a poder tener paz. Y la misma conciencia te va a decir y te va a acusar a ella misma. Pero ¿cómo es posible que tú sabiendo que hiciste eso mal, está diciendo que tú eres que está bien para quedar bien delante de la gente y tener el favor de los hombres? ¿Por qué? Porque lo más peor que le puede pasar a una persona es tratar de agradar a los hombres y buscar el favor del hombre. Y no buscar el favor de Dios en su vida. Y no buscar el favor de Dios en su vida. Cuando no se perdona, todo se detiene. Todo se detiene. Y todo es todo. Jesús no pensó como nosotros. No actuó como nosotros actuamos. No. Lo único que pidió fue perdónalos. ¿Cómo usted pretende recibir perdón si usted no ha perdonado? ¿Cómo usted pretende eso? ¿Cómo usted quiere que en las cosas todo comience a crecer, que todo comience a él le bien? Usted lo ha perdonado. Con respeto me reservo el nombre de los predicadores más fuertes que tuvieron los años 90 y 80. Tomaba las prédicas y juzgaba a otros dos hombres de Dios en esas temporadas, en esos años. Y le decía que el mensaje de ellos no servía en que se iban a ir al infierno. Porque no eran compatibles en sus pensamientos bíblicos. Y el día que aquel hombre de Dios se vio en una cama, a puntito como dicen de fallecer, envió a buscarles y pidió hablar con ellos. Le dijo perdónenme porque yo estaba equivocado. Fue de casi 50 años predicando. La palabra, dijo yo estaba equivocado. ¿Equivocado en qué? Que él pensaba que la forma en la que él predicaba era la correcta. La forma en la que predicaban sus prójimos era la incorrecta. Y antes de él morirse Dios se le reveló a él. Le dejó saber que él le servía al mismo Dios que ellos le servían. Dicen por ahí que a cada indio o a cada aldea Dios le tiene su indio. Hay gente que puede predicar un mensaje que le llega a un tipo de sociedad. Y se le hace fácil entrar allí y ministrarle a ellos. Y si eso fue ese hombre con tantos años predicando, yo me pongo a pensar que sería mucho de nosotros. En un momento dado de nuestras vidas decimos yo soy el que tengo la razón, él no tiene la razón. ¿Qué diría Jesús de eso? ¿Cuál sería la actitud de Jesús ante un pueblo que un día dice que le ama con su palabra, con su boca? Pero con sus hechos a su prójimo lo aborrece. ¿Qué diría Jesús? Gente que fueron maltratadas quizá no físicamente pero sí verbalmente. Y el maltrato fue tan fuerte, la herida que le han causado, que han querido soltarlo todo hermano. Todo. Pero la falta de perdón no les permite ser libre. Y no solo eso. El reconocer que seas tú quien le sirve a Dios. Tú quien dice que le sirves a Dios. Que tienes una Biblia que la cargas en la mano y te la pones debajo del brazo. Camina con esa Biblia y dice Dios te bendiga. Pero en el fondo de tu corazón todavía no has olvidado aquello que esa persona te hizo. Por tanto tiempo. La herida que te causaron. Y que tú dijiste no fue necesario, no era necesario que mirieran así. Pero tú tienes una Biblia en la mano. Estás predicando que Dios es amor. Pero tienes problemas con tu prójimo. Tú andas predicando que Cristo viene. Pero no has perdonado a aquel que te ofendió. Tú andas predicando que para Dios. O confiesas tu credo. Pero tu confesión verbalmente es que para Dios no hay nada imposible. Pero pareciera que sí hay algo imposible para Dios. En tu vida. ¿El qué? Que tú no perdonas a tu prójimo. Pareciera que hay algo imposible porque aún delante de Dios te quiere justificar y decirle a Dios. Yo soy quien tengo la razón. Señor yo soy quien tengo la razón. Y Dios buscando la forma de llamar tu atención. Para que tú vengas delante de Él y puedas decirle Señor sabes que yo no tengo la razón. La razón la tienes tú. Y la verdad absoluta la tienes tú de tu palabra. No yo. ¿Quiere que le diga algo a ustedes que va a sonar de loco? Pero es una gran realidad. Aún nosotros mismos no tenemos la verdad absoluta de esta palabra. Suena fuerte. Pero es verdad. ¿Y a ver por qué pasó? Porque hay otros que creen que ellos sí tienen la verdad absoluta. Hello. Yo me preguntaba hace unos meses a mí mismo. Señor yo no tengo la verdad absoluta de tu palabra entonces. Escúcheme. Suena raro y extraño que yo hable de esto. Algunos dicen porque este hombre se está contradiciendo. No es eso. Porque yo me preguntaba a Carlos. ¿Qué va a pasar con alguien que nunca he escuchado de Dios? Y que de un momento a otro se muere. ¿A dónde va? Y nadie le predicó de un Cristo vivo y de poder. Nadie. La única verdad que para mí es absoluta. Que yo conozco como absoluta para mí. Es que Cristo murió en la cruz del Calvario. El tercer día resultó que por su sangre. Yo soy salvo. Por su sacrificio. En cuanto a interpretación. Yo no tengo una verdad absoluta. Porque yo puedo tener un pensamiento de algo. Yo lo que tengo es la convicción perfecta. De saber quién es Dios para mí en mi vida. Y yo hablo de la convicción que yo tengo en Dios. No sé si alguien me puede entender hoy aquí. Y Dios es que anda buscando a alguien. Que sea capaz. De mirar como Él mira. A la humanidad. Créame hermano. Que se estuviésemos viviendo bajo la ley. Ninguno estuviéramos aquí. Aquí no hubiera un logo. Hubiera una campana moviéndose todos los días. Tin, 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 tin. Como en el Antiguo Testamento. De aquella larga cuerda. Con la que sacaban los cuerpos. Su gracia es la que no tiene que a todos. Yo no soy mejor que usted. Pero usted tampoco es mejor que yo. Jesús. No miró. Escúcheme. Aquellos hombres con ojos de maldad. E incluso. Hubo uno. Que viendo su rostro. Sus labios. Tomó una esponja. Puso vinagre. La puso en su boca. Otro de los evangelios dice que le pasaron un hisopo. Con vinagre. En sus labios. Para que se cumpliera lo que decía la palabra. Cuando tenía sed. Pero ¿sabe qué fue lo que más me marcó de todo eso? Que dice. Que aquel. Dio testimonio. De lo que vivió. Que habrá vivido ese tipo. Que dice la Biblia. Que dio testimonio de lo que él vivió. Que vio la mirada de un Dios. Todo soberano y poderoso. Que viendo que era partícipe. De los azotes que le estaban dando. No lo miró con odio. No lo miró con rencor. Sino que lo miró con amor. ¿Qué experiencia tuvo aquel hombre? Tan poderosa que le marcó la vida. Muchos de nosotros nos tocan las manos. Creemos que tenemos que sacar un alma para defendernos. El problema de nosotros es que no sabemos dejar que Dios pelee por nosotros. Muchas veces decimos. Yo voy a tomar represalia. Yo voy a actuar como tengo que actuar. Porque yo sé que yo tengo la razón. Perfecto. Yo te respeto que tú pienses así. Pero mi pregunta es esta. ¿No peleé a Dios por ti? ¿Por qué no has perdonado a ese hijo que te marcó la vida? ¿Por qué no has perdonado a esa mujer que te quitó tu marido? Terrenalmente hablando. ¿Por qué no has perdonado a ese hombre que te quitó tu mujer? Terrenalmente hablando. ¿Por qué cuando te tocan ese tema te llenas de furor y de rencor y quieres salir de ti ese viejo hombre que te dice, me lo hizo, fue a mí? ¿Por qué no has perdonado a esa persona que destruyó tu vida moralmente? Que destruyó tu niñez, que te marcó la niñez. ¿Por qué no le has perdonado? ¿Por qué no has perdonado a esa mujer que te abandonó con tus hijos o a ese hombre que te abandonó con tus hijos? ¿Por qué no has perdonado a aquella persona que fue delante de un juez y te echó la culpa a ti de algo que tú sabes que hiciste o no hiciste? ¿Por qué no lo has perdonado? ¿Por qué no has perdonado a aquel que te quitó, te robó tu trabajo o hizo que te botaran del trabajo? ¿Por qué tú tienes la razón? Jesús tenía la razón. Jesús sabía que él era inocente de lo que lo estaban acusando. Pero siendo él inocente de lo que lo estaban acusando, se hizo culpable. Para que esa misma persona pueda ser salvo. A veces queremos ganar tanto, lo perdemos todo. En una ocasión yo le dije a alguien, perdiendo se gana, ¿sabes? ¿Cómo que perdiendo se gana? Yo tengo que pelear y luchar por mis intereses. Yo le dije, sí, por los intereses personales y terrenales. Pero perdiéndose gana. ¿Cómo si muchas veces guardando silencio ganamos más que hablando mucho? Porque actuando de esta forma le damos la oportunidad, Dios, de que sea Dios quien saque la cara por nosotros. Usted me dirá, pero ¿y por qué, pastor? Y en una ocasión me dijo alguien, mira, yo supe que una persona habló con fulano de tal para que a ti no te inviten a predicar. Yo me eché a reír. Y me dijo, wow. No le demente a eso. Que Dios habla por sus hijos. Que si tomaste o no tomaste decisiones correctas, Dios hablará por ti. Procura tú que cuando tú vayas a hacer algo, sea con el respaldo de Dios. Cada lo que Dios hizo, Dios se le reveló a aquel hombre. Y él solo de la nada me llamó, Dios me habló de ti. Dijo, ¿cómo? Sí, Dios me habló de ti. Me dio esto, esto, esto y esto. Yo simplemente me eché a reír, no le dije nada más. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos que abrir un libro y comenzar a debatir apologéticamente. ¿Quién tiene o no tiene la verdad? ¿Quién tiene o no tiene la razón? Escúcheme bien. ¿Quién la tiene o quién no la tiene? Dios no. Él es la verdad, Él es la vida. Y Él es todo lo que Él quiere ser. Ese es Dios. Pero yo le garantizo a ustedes que usted va a una iglesia y más del 95% de las congregaciones tienen alguien a quien pedirle perdón. Sencillo, hermano. Porque le pasan tantas cosas a diario a uno que a uno se queda meditando y a veces tú tienes que dejarlo ir. Muchas veces vas a tener que dejarlo ir. Dejar ir aquellas heridas para que puedas vivir en paz. La única forma, hermano. Es la única. Escuché un caso de un pastor. Dios nos guarde. Y en su vida pasada ha pasado por un problema moral. Él tenía problemas en su juventud y sexualidad. Ya no, ya es un hombre libre. Y pasó que, yendo a la iglesia, escúcheme, dentro de la misma iglesia, lamentablemente, pasó algo con él y otro joven, mucho más joven que él. Escúcheme, pasaron los años. Él se casa, tiene su familia. Años más tarde, el muchacho ya crece. Ya no es un muchacho, es un hombre. Tomó al hijo de él y le hizo lo mismo que él le hizo a él. Cuando fueron a preguntarle a la policía, ¿sabe lo que él le dijo? Estoy pagando a él con la misma moneda que él le pagó a mis padres. Oiga eso, hermano, con lo que le hizo. Le hizo ese daño a ese pobre niño. ¿Sabe lo que hizo el hombre de Dios? No le quedó más que llorar y pedirle perdón a él al muchacho. Por él y por su hijo. ¿Usted puede ver cómo están las cosas hoy en día? Tenemos gente que dice que ama a Dios y habla mal de sus hermanos. Habla mal de su prójimo. Unos con otros pelean y discuten. Unos con otros matan dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio. Simplemente porque no se tomaron una taza de café junto. Porque uno no tuvo la bondad de decirle al otro te invito a tomarte una taza de café conmigo. Por esa razón el otro, como nunca tuvo tampoco la bondad de invitarlo, dijo que el otro era un altanero, un orgulloso, un vanidoso y que se creía que era mejor que los demás. Ese comentario de decir, fulano se cree que es mejor que todos nosotros provocó un problema tan grave que solamente faltaron piernas y palos. Pero ninguno se ha atrevido a tener la bondad o el valor de decir te pido perdón. ¿Pero perdón por qué? Perdóname. Si Cristo viniera de un momento a otro no se sabe que pasará. De verdad, hermano. Honestamente se lo digo. En un sentido, no se sabe que pasaría. Quizá uno que se crea más santo que otro van a decirme, no, yo sí sé lo que pasaría. Yo estoy listo para irme para el cielo con Dios. Seguro que estás listo para irte para el cielo con el Señor. Hace cinco minutos me juzgaste por la ropa que llevo puesta. Maldeciste al tipo que fabricó el internet porque no te entró el internet y viste el mensaje bien y te enojaste. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la misma Biblia que establece que cuidemos nuestra salvación con temor y temor porque un solo segundo se piade una persona pero un solo segundo también se sabe. En una ocasión un joven me dijo una señora en Ohio hace muchos años yo voy a la tumba de mi hijo a visitarla y le dije ¿por qué? ¿Qué pasó con su hijo? Me dijo mi hijo estaba en una fiesta tomando cuando era descarriado se dio un tiro en la cabeza y se quitó la vida jugando con sus amigos no me quedé salvo con la vida y usted va a la tumba y usted una mujer de Dios y usted dice que Dios le dijo que su hijo se salvó es lo único que yo puedo decirle a ella ¿usted conoce la voz de Dios? Sí Ah pues usted la conoce mejor que yo fue todo lo que le dije sigue orando a Dios y que Dios se le revele a usted y que sea el que le diga ¿qué pasó con su hijo? porque yo no sé lo que pasó en el último segundo de la vida de ese muchacho ya dice que Dios le habló yo diría bueno bíblicamente hay un problema serio bíblicamente hay un problema ¿me entiende? que yo tuve que aprender de esto a que no era mi derecho ni mi deber debatir con esta señora y no decirle a ella acérquese a Dios y que sea Dios quien resuelva con usted esa situación esa condición pero de algo yo estoy seguro hermanos el cielo no es un vertedero ¿le explico más crudo? el reino de los cielos no es un basudero y a todo el que parte de esta tierra hará bueno y lo mandan para el cielo ¿me deben entender? él establece que toda alma que pecare morirá eso establece la palabra de Dios no usted no yo su palabra entonces hay cosas que solamente Dios sabe lo que va a pasar en ese momento lo que pasa en esa situación y de todo esto hay que darle gracias a Dios en nuestra vida de todo lo que nos sucede ¿cuándo fue la última vez que antes de irte a orar arreglaste tu cuenta esa persona esa persona que te ofendió ¿cuándo? no fue la última vez que antes de ir delante de la presencia de Dios decirle Señor aquí estoy soy tu sielvo soy tu sielva soy tu hija fuiste delante de esa persona antes de ir delante de Dios y le dijiste a Dios y a esa persona primeramente perdóname ¿cuándo? ahí está la realidad y la verdad porque hay tanta gente muchas veces tienen un buen mensaje una bonita palabra de los en una biblia muy hermosa teóricamente ahora no son muy elocuentes pero Dios no se puede manifestar en sus vidas porque en su corazón hay ego y hay orgullo el ego y el orgullo son peor que la vanidad me atrevería a decir que me han agarrado de las manos pero cuando tú tienes ego eres prepotente siempre tienes la razón tú eres el que sabe lo que sabe no sabe bajar la cabeza y decir perdónenme yo cometí un error es algo que se ve a diario ahí está mi pregunta ¿cuándo fue esa última vez que antes de ir delante de la presencia de Dios te dijiste a Dios aquí estoy mi condición de vida necesito ser restaurado restaurada ¿cuándo? ¿cuándo fue ese último momento? ¿es tú que esa oración que hiciste sin antes de hacer eso llegó a la presencia de Dios? ¿lo crees? sin antes buscar un quebrantamiento del Espíritu Santo y que Dios trabaje con tu vida ¿lo crees? a uno de mis mejores amigos en el año 2011 estando en Nebraska Dios es un profeta amigo nuestro y lo llamó estábamos en un hotel le dijo ¿sabes algo? le dijo Dios te va a poner cara a cara con el hombre que le quitó la vida a tu hermano no le pasó a Fred antes de caer el preso estábamos en el hotel y ese hombre sin saber nada de la vida de él lo llamó y se lo dijo yo estaba con el hermano Jonathan al lado de él en la misma habitación estábamos los tres y nos miramos a la cara y él comenzó a llorar y gritó ¡no! yo no lo voy a perdonar yo me le acerqué y le dije lo mismo decía yo ahora yo le sirvo a Dios y si lo veo cara o a cara tengo que decirle te pido perdón yo a ti Dios te bendiga y Cristo y él que no que no que no que no lo iba a perdonar unos cinco meses seis meses más tarde él cae preso está haciendo 15 años de cárcel ahora lo trasladan a una prisión en aquella prisión él comienza a estudiar la Biblia yo recuerdo que cada vez que pudo le mando dinero le mandé dinero para comprar los libros y se pusiera a estudiar en la cárcel y justamente esa semana él me manda a decir a mí con su esposa que por favor que vaya a visitarlo porque han pasado unos meses yo no lo había podido ir a ver no porque yo no quería sino porque estaba agendado viajando todos los fines de semana y la visita para él los días sábados yo le dije no hay problema voy a sacar un fin de semana para ver que lo puse en mi agenda esa misma semana me cuenta él a mí que él va saliendo de la prisión de la cocina camino a la enfermería estaba trabajando en la cocina y parece como que le pasó algo no se sentía bien o no sé qué fue lo que pasó en realidad y cuando va camino a la enfermería cara a cara se encuentra con el hombre que le quitó la vida a su hermano a su único hermano de padre y madre que para mí también era como un hermano yo hablando con él sentado le dije ¿qué hiciste? me dijo cae de rodillas llorando yo no me esperaba esa respuesta hermano y que cuando cayó de rodillas llorando fue porque escuchó esa voz que le dijo recuerda que te dije en el hotel que te iba a poner cara a cara con él y vas a tener que perdonar él dice que cuando el muchacho lo vio se espantó y se asustó porque sabía en realidad quién era en la calle que todo lo que él le dijo fue te perdono y te pido perdón cara de loco así mismo le dijo que le decíamos ya comenzó a llorar en el piso quebrantado llorando los guardias lo tomaron y lo llevaron a su habitación pero que el muchacho todavía no lo creía que él mismo le había pedido perdón aquel que le quitó la vida a su hermano único hermano de padre y madre él tiene otro hermano de padre pero es único hermano de padre y madre y al más pequeño dieron la vida a las dos y pico de la tarde aquí mismo murió un sirio y él mismo tuvo que honrarse cara a cara con ese escúcheme bien cara a cara siete años más tardes en la misma cárcel allí se vieron cara a cara yo escuche eso todo lo que me pasó por la cabeza fue esto solamente lo hace el poder de Dios porque si Dios no estuviera presente no se sabe que había pasado yo me pregunto que harías tú el día que Dios te ponga cara a esa persona que tú crees que te ha marcado la vida porque todos en este mundo tenemos a alguien a un personaje a un individuo decimos fulano me marcó la vida está bien te la marco no le perdonaste por lo que te marco ves hoy en día como una enseñanza a lo que esa persona te hizo o tienes represaria en tu corazón por lo que esa persona te hizo yo sé que estos mensajes casi no se predican porque a muy pocas personas le gusta ser libre del perdón casi a nadie le gusta reconocer decir yo estoy mal lo que más difícil es ser un ser humano reconocer su falta y somos ligeros para ver la falta de los demás pero no para ver la nuestra ya me dijo un hombre yo no he robado yo no he matado yo no le hago daño a nadie le dije pero la forma en la que tratas a los demás es peor que todo eso porque hasta la fe le matas y las ganas de seguir adelante y de superarse como persona no se lo matas doble porque le matas el arma le hiere tan fuerte que no creen en nadie y le quitas las fuerzas terrenalmente donde no pueden ni salir a caminar en las calles la pregunta es quien te marcó la vida quien fue que te hizo ese daño que tu no te has atrevido a perdonar póntenlos la posición de Jesús por un segundo que harías tu toman una lanza y la entran en tu costado que harías tu y se burlan de ti dándote golpes y maltratándote mucha gente entiende que le dieron 39 latigazos que fue con un látigo y punto no hermano en esa temporada los romanos en los látigos ponían en forma de pequeños huesitos de animales incrustados y cuando eso entraba al cuerpo de una persona y alaban para afuera le desprendían la carne de su cuerpo y Jesús soportó eso y más todo lo que dijo fue perdónalo que no saben lo que hacen y escúcheme bien ellos no tenían una razón para hacerle eso a Jesús justificada porque no había nada que le probara pero hubo un grupo de personas que hasta pagó para levantar falso testimonio a Jesús y hacerle eso es más te voy a decir esto hay gente que sin conocerte te odia no quiere saber de ti hay otros que no te odian pero tú no le agradas porque alguien hizo un comentario de tu persona y esa gente nunca se ha sentado a compartir contigo te voy a decir algo ora por ellos para que Dios lo bendiga ora para que Dios guarde su casa su vida y su familia y deja que sea Dios quien hable bien de ti dale un aplauso a Dios no trates de probarle a nadie que eres una buena persona porque no lo vas a lograr nunca vas a poder satisfacer a todo el que te rodea siempre van a encontrar un pero para mirarte indiferente o diferente no trates de satisfacer a nadie no lo hagas no cometas ese error deja que sea Dios quien hable por ti deja que Dios saque el testimonio de tu vida porque como te di hace unos minutos hay personas que ni siquiera te han extendido la mano no saben bien ni tu nombre ni tu apellido a que te dedicas que te gusta o que no te gusta pero porque alguien hizo un comentario de tu persona sin ni siquiera conocerte o porque no está de acuerdo con tu forma de ser o tus pensamientos ya hay otros que te rodean que están persiguiéndote no lo culpes a ellos no lo juzgues perdónalos y dale gracias a Dios por sus vidas perdónalos y deja que Dios trabaje en la vida de cada uno de ellos deja que Dios ponga su mano sanadora dale la oportunidad a Dios de que Dios entre en sus corazones y que sea Dios quien los liberte deja que sea Dios quien saque la cara por ti no puedes seguir batallando con eso no puedes hacerlo no dale esa oportunidad a Dios y verás que las cosas cambiarán dale la oportunidad al Padre de que sea Él glorificándose perdona para que pueda ser perdonado o perdonada no justifiques tus errores y tus faltas no trate de justificarlas tampoco con nada ni con nadie porque no lo vas a lograr lo hecho hecho está a Pilato fueron a decirme que no le pusiera ese nombre lo que yo escribí ya está escrito y punto Pilato no quiso escuchar nada más perdónalos hicieron mal perdónalos se juzgaron perdónalos se levantaron en tu contra perdónalos para que puedas ser libre de eso perdónalos no busque la forma de hacer las cosas con tus propias manos porque vas a fracasar no te van a salir como tú esperabas todo se puede devolver hacia ti perdónalos procura una sola cosa y es estar bien delante de Dios para que todo te salga bien busca siempre el bien de Dios y su misericordia la cosa te irá mejor en la vida pero si sabes que tienes a alguien a quien tú debes pedirle perdón hazlo no vaya a ser que mañana sea muy tarde antes de mi tío morir que fue pastor estuvo descarriado tuvo una condición con mi abuelo y no sé en realidad si llegaron ellos dos a hablar o no hablar solamente recuerdo y me decían los tíos míos porque él estaba descarriado que cuando papá murió que el abuelo mío murió él se estaba volviendo loco se quería tirar adentro de la tumba y mi abuela lo tomó de la mano su mamá y le dijo la gente se valora en vida no después de muerta ya el que partió de esta tierra se fue de esta tierra así que no esperes que a esa persona que tú tienes que pedirle perdón tú no sabes si hoy es el último día que le vas a ver o vas a poder llamarlo para tú mismo llamar y disculparte y pedirle perdón eso no te hace inferior a nadie pero tampoco se hace te hace superior eso te da paz y tranquilidad identidad delante de Dios eso lograrás cuando perdones a esa persona cuando le puedas pedir perdón dale un aplauso a Dios dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte dáselo fuerte